La verdad es que estamos en un país un poco difícil por la economía, la delincuencia, pero la verdad es que luchando, luchando se puede salir adelante. Yo me siento bien orgullosa de ser mexicana, me considero una persona luchona y realista. Me considero una persona realista y orgullosamente mexicana. Me considero una persona realista y orgullosa de ser mexicana. Me considero una persona realista y orgullosa de ser mexicana. ¿Qué es lo que se llama? Ya, mi hija. ¿Sí se grabó? Sí se grabó. ¿Sí? Sí. Sí.